Spoilers del manga 1056 de One Piece. Atención, antes de comenzar con el video, ten en cuenta que este mismo incluye fuertes spoilers de lo que veríamos próximamente. Tras el increíble final que tuvo el arco de Wano, con la impresionante batalla de Luffy y Kaido, ahora finalmente nos enteramos de una gran revelación. Pues se acaba de revelar como Baggy ha hecho una alianza inesperada junto con Crocodile y Mihawk, alianza llamada Crossguild. Absolutamente nadie puede creer esto y mucho menos que el payaso Baggy haya logrado unir a dos grandes piratas a sus filas. Ahora el mundo está de cabeza y esta nueva alianza estaría poniéndole precio a la cabeza de los miembros de la marina, comenzando así una nueva era. Como sabemos, Baggy fue uno de los primeros enemigos de Luffy, quien parecía un personaje olvidable con el paso del tiempo, pero que fue ganando bastante protagonismo y se convirtió en un pirata de fama mundial después de Marineford. Este fue un pirata también al servicio del gobierno, siendo uno de los siete Shichibukai, pero después de que el gobierno eliminara el sistema Shichibukai, lo último que se supo de Baggy es que se había dado la fuga. Pero hoy en día Baggy el payaso ascendió al nivel de un Yonko, al mismo nivel de Shanks, Tich y Luffy. Una completa locura y por si fuera poco, ahora con el manga 1056, se revela que ha conseguido que dos grandes piratas se unan a su organización llamada Crossguild, donde encontramos a Crocodile y Drácula Mihawk, dos antiguos y fuertes Shichibukai. Y cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones de esta noticia? En este segundo canal te estaré trayendo más noticias relacionadas con One Piece. Cuéntame también aquí debajo de qué otro anime te gustaría que te traiga noticias al respecto. Te leo en los comentarios. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.